Ahí está entonces la Isoca Y el Cherribe Tomá, está prendido arriba Ahí estamos Mirá la Isoca, a ver ¿Qué pasa? Vamos, vamos muchachos, vamos Eso Mirá el de Kazan, ahí está Este es Bravo también, eh Vamos, vamos, vamos Qué fatal, qué dárimo Y los números A ver este 202 206, 204 El 250 La Isoca ¿Qué pasa hermano? 201 El 66 La Lumprin se ve Y se va la Isoca, la Lumprin y se va a estar Vale, gordo Dale, lagartija, gordo Vamos Mirá, despacio Gracias muchachos ¡Eso! 357 350 367 358 362 401 364 367 358 362 401 364 354 400 409 Vamos muchachos, vamos Ahí está, ahí está el 662 A ver Bueno, un referón no es CAIDA muchachos Vamos muchachos, vamos Tomás con la dama Mirá Parejito este platón de puta Eso Esa Vale, chido, dale Un platón lindo, muchachos Ya, atenta K 358 459 459 467 1 276 477 509 496 503 589 54 51 70